Más de alguna persona ha tenido problemas con los gastos comunes de los edificios que son excesivamente complejos, inconsistentes y algunas veces también incluso más confusos de la cuenta. Dificultad que comunidadfeliz.cl busca hacer frente con una plataforma que permite ver las finanzas y colabora con administrar estos pagos. Queremos conocer más de este emprendimiento y para eso conversamos con su creador Anticulpi. Gracias por estar junto a nosotros. A ti, muchas gracias. Anticuéntame, obviamente aquí ustedes vieron que hay una problemática generalizada que tiene que ver con los gastos comunes y ahí a ustedes se les ocurre que aquí hay una buena posibilidad de crear una solución y también un buen negocio. Sí, de hecho yo creo que todas las personas que viven en el edificio, que son como 4 millones en Chile, han tenido problemas alguna vez con los gastos comunes, han tenido alguna duda cuando te llega la boleta, que a veces simplemente es una boletita azul que te dice el monto cuando tienes que pagar. Entonces nosotros buscamos, aquí hay un problema y hay una forma que se puede estandarizar con todas las herramientas online, que puedas pagar online y así mismo nos llegan muchas comunidades que están buscando administradores y nosotros recomendamos a los mejores ministerios que ya están usando la aplicación. Entonces de esa manera empezamos a armar un ecosistema donde se promueven las buenas prácticas en la vida en comunidad. ¿Y qué cosas ustedes, por ejemplo, facilitan o ayudan a hacer? Primero partamos con los gastos comunes, manejar las finanzas, que las comunidades hoy día por ley no están obligadas a llevar balance, pero con nosotros sí pueden hacerlo. Empezar a llevar un registro contable de las cosas que hacen, un simple estado de resultado, donde al final el cabo empezar a ver cuánta plata hay en el fondo de reserva, por ejemplo, cuánto se recolecta. Y también ayudamos todo lo que es la vida en comunidad. Por ejemplo, cuando yo quiero rendar un quincho y no sé la disponibilidad, puede hacerlo online. Si hay que pagar unos pequeños, unos costos, por ejemplo, a veces cuestan 20 mil pesos o 15 mil pesos a rendar el quincho, puede hacerlo atrás de la página web y que se te carguen los gastos comunes y te olvide un poco del problema. Entonces están ustedes detrás. Sí, y también ayudando en la comunicación también. Nosotros creemos que hay un gran problema en el edificio que es la comunicación entre las personas, el administrador con la comunidad. Entonces hacemos que todo el mundo esté más cercano. Hoy día nuestros administradores comparten encuestas dentro de los edificios sobre nuevos proyectos, sobre las decisiones. Empezamos a democratizar más lo que es el edificio y la vida en comunidad. Y otra cosa también es que ustedes me contaban que tuvieron un salto bien exponencial respecto a la creación. Esta idea surge en diciembre y ya tiene una gran cantidad de edificios, y no tan solo en Santiago, sino que están en varias regiones de nuestro país. Sí, el primer edificio lo tomamos en diciembre del año pasado, y en mayo hubo un cambio que fue totalmente drástico. Lanzamos un módulo de remuneraciones donde los administradores pudieron sacar liquidaciones de sueldo, los finiquitos, con todas las de la ley. Ya estamos terminando su proceso de certificación con Preirep, y básicamente ahí empezamos a crecer un montón. Hoy día estamos ya en casi 400 edificios, que son más o menos 50 mil familias, utilizando el software día a día. Ahora, claro, hay dos cosas interesantes de conversar, y uno también es cómo ustedes han logrado materializar esta empresa. Tus meses que ya son cerca de 13, 14 personas que están trabajando, y tuvieron ahí también algunos ayudos de financiamiento, por ejemplo, a través de Corfo. ¿Cuánto impulso les dio eso también? No, eso fue clave, clave, porque primero partimos con un proceso de venta, de comercialización, porque al final del cabo tienen que generar los primeros ingresos. Y esto nos empezó a ayudar el año pasado a Corfo, y durante todo este año hemos podido financiar las tareas, y al final del cabo somos un equipo de 14 personas que van desde gente de venta, post-venta, donde ayudamos a administradores que tienen 50 años de edad, el promedio de la aplicación es 45, 50 años, entonces tenemos todo tipo de clientes, gente muy joven y gente ya retirados, por ejemplo, y todos encuentran muy amigables la aplicación, entonces eso es la gran gracia, que es como sencilla, ayudamos a prevenir todos los tipos de errores que puede tener un gasto común, como por ejemplo los mediadores de agua caliente, que es un típico caso de las comunidades, ayudamos a que no tengan fallas en esas cosas, que siempre se cuadren bien números, hace un poquito de inteligencia artificial, que es ya algo más avanzado y es súper choro llevarlo a la práctica. O sea, han ido un poquito más allá de lo que tiene que ver netamente con organizar los gastos comunes, estamos hablando de solucionar problemas internos de edificios. Exacto. Y ahora, ¿cómo la gente ingresa? ¿Cada persona que tiene, por ejemplo, un departamento puede acceder a esta plataforma? Sí, y es más o menos simple, la administración tiene que tener una lista de todos los copropietarios, entonces él nos manda esa lista con las propiedades, nosotros hacemos una carga por medio de dos horas, siempre decimos 24 horas, pero depende de la demanda de cada día, siempre estamos instalando unas 5 o 10 comunidades en ciertos días, especialmente cerca del fin de mes, como ahora, hasta ahora están todos trabajando en la oficina y no es porque no queramos la Navidad, sino porque hay que instalar muchas comunidades. Y la comunidad que se quiera adherir a este software, ¿tiene que pagar? Sí, tenemos un costo de dos UF mensuales, y esto lleva desde el módulo de remuneraciones, que pueden llevar toda la contabilidad, y que al fin y al cabo, si se distribuye, por ejemplo, un edificio de 200 personas, cada una paga como 200, 300 pesos. Ajá. Y esto también ha influido en bajar, porque también ustedes han hecho un estudio interesante de cuánta es la morosidad promedio de gastos comunes, y hay un desglose por comuna, por regiones. Cuéntanos un poco de esos datos, que también son bastante interesantes. Sí, bueno, la morosidad más importante es en Santiago, y se da básicamente por que es más cantidad de departamentos, por ejemplo, especialmente los departamentos que son arrendados tienden a tener una mayor morosidad, porque cuando uno es dueño del departamento, paga más rápido. Entonces, ahí es un ejemplo, cuando uno ve en Santiago Centro, que es una de las comunas más morosas, se da que también es la mayor cantidad de arriendos hay de oficinas. En cambio, los barrios más residenciales, como la comuna de, bueno, de Arasconde, o por ejemplo, Ayipú, La Floría, se pagan bien los gastos comunes. Y eso genera que, obviamente, también haya mayor confianza entre los vecinos, y hay un buen entorno de comunidad, y eso también es clave, ¿no? Claro, que al fin y al cabo es súper importante. Nosotros creemos que el gran disgusto acá se da en la vida de comunidad, porque es difícil convivir con edificios que tengan 200 departamentos. Y en eso, ¿ustedes también han podido ver cuáles son las razones por las cuales hay tanta morosidad? ¿Cuáles son las explicaciones que les dan respecto a eso? Bueno, esto hay un estudio del gremio de administradores, que habla de que gran parte es porque no entienden los gastos comunes, son extraños, y otro porque al fin y al cabo, bueno, y por último ya en menor cantidad porque son muy altos, pero generalmente es porque no lo entienden lo de la boleta. Quieren que es misteriosa, no encuentran mucha explicación, y ahí nosotros estamos trabajando a trabajar, donde cada mes va un detalle de todo lo que se gastó en el mes, cuánto hay en el fondo de reserva, cuánta plata hay disponible en la comunidad, y empezar a comparar con los meses anteriores también. Y eso les ha ayudado entonces también a tener mejores resultados. Queremos agradecerte muchísimo también haber estado junto a nosotros, Antti, y contarnos un poco de la creación de este software y los bien que les ha ido en tan poco tiempo. Muchísimas gracias. Gracias.